¿Te ha ido Sergio? ¿Feliz 2023? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Igual, muy bien, gracias a Dios. Feliz 2023, de verdad. Qué bueno, me alegro mucho. Comenzamos un nuevo año, pero las situaciones, sobre todo en materia migratoria, continúan, Yesenia. Antes de darle chance a nuestros amigos que están conectados de preguntas, que sé que por ahí surgen, voy a quitar ratito los comentarios para poder hablar con Yesenia acerca de esta decisión que tomó justamente el gobierno, bueno, la justicia estadounidense con respecto al título 42 que se mantiene vigente, Yesenia. Se había hablado incluso de que iba a haber cambios, que iba a aplicarse el llamado título 8. No obstante, pues la justicia estadounidense decidió que no continuará vigente el título 42. ¿Qué implica esto, Yesenia, para comenzar nuestra conversación? Bueno, primero que todo, eso lo primero que implica es que sencillamente continúa prohibido, vamos a decirlo así, el paso ilegal al país. Eso es así, eso fue implementado por la administración de Trump a raíz de lo del COVID, como lo sabemos todos, para supuestamente bajar el impacto que estaba causando la cantidad de personas que estaban entrando de manera ilegal al país, los contagios, había muchas personas detenidas en los centros, valga la redundancia de detención, de inmigración, y eso estaba haciendo que el spread del contagio fuera mucho más alto, ¿no? Entonces esa fue la razón inicial y el CDC el año pasado, creo que fue más o menos como a mediados de año o casi principios de semestre, dijo de que ya no había como un riesgo alto de contagio por esa razón, sin embargo, hemos visto que el gobierno, entre el gobierno, inmigración, los partidos políticos han estado debatiendo demasiado, haciendo presión de un lado o del otro, quítalo o no lo quites. Entonces yo creo que ya de alguna manera, más allá que el tema de la pandemia, que fue realmente la razón de la activación del tamaño, del llamado título 42, ya se ha convertido en un control de inmigración ilegal. Eso es lo que me parece y yo creería especulando un poco, y quiero dejar claro que no es más que una especulación, no es que vaya a ocurrir, ni sea así, es sencillamente mi opinión, que es que en algún momento van a ser algún tipo, tal vez no lo van a llamar el título 42, va a ser otro tipo de ley que va a restringir un poco más el tema de la entrada ilegal al país, por razones de seguridad, por razones sanitarias, por razones humanas, por cualquier cantidad de razones. De todas maneras, hay una realidad, Sergio, las personas que entran, nadie tiene garantizada la entrada. Mucha gente entra y lo deportan, lo que pasa es que a veces uno escucha del que entra y lo dejaron pasar. Y además, hay que recordar siempre que muchas personas que entran, lo dejan entrar, lo procesan, y después tenemos una orden de deportación, porque el asilo no fue bien fundado, porque no tenían las pruebas. Recuerden que una cosa es la que decimos y otra cosa es lo que podemos comprobar. Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo, honestamente, que lo que va a ocurrir es que va a haber algún mecanismo que va a quitar la vigencia, vamos a decirlo así, de este título 42, pero va a poner algunas medidas similares o de mayores controles, porque la realidad es que, bueno, o sea... Continúa habiendo inmigración ilegal. Continúa, continúa. Incluso la inmigración ilegal por el río, por una cantidad de cosas. O sea, eso sigue ocurriendo. Sí, sí. Otra... La otra gran consulta, y que sé que muchos la tienen aquí en nuestro programa, hoy ya me han escrito varios, el parol humanitario, por supuesto. Sí. Y Xenia. Muchos me preguntan, ¿qué ha pasado? Incluso algunos piensan que está paralizado el parol, que no dieron respuesta, que ya consiguieron el número de personas, perdón, el número de aprobaciones que en teoría se tenían. ¿Qué información hay al respecto? Mira, yo realmente no he escuchado absolutamente nada de que esté paralizado. Lo que sí lo he notado es mucho más lento de lo normal. Ha habido gran cantidad de personas que han aplicado y están esperando desde octubre, desde finales de septiembre, qué sé yo, hace rato. Vienen esperando y no les han salido. He escuchado de otros que sí ya les han empezado a salir las decisiones. Yo sí he notado como una demora bastante particular, porque sí es cierto de que empezaron como con mucha fuerza, pero después de que empezaron con mucha fuerza, entonces ahora como que se ha detenido un poco. Ahora tenemos también que contar con que el año fiscal de inmigración empieza en octubre, empezó en octubre. Puede ser que coincida con eso, que inmigración, además, por lo general, para el año fiscal, hace un balance nuevo de sus departamentos, de los oficiales, de todo. Puede ser que eso esté ocurriendo. Entonces, yo creo que viene por ahí, pero no he escuchado absolutamente nada, ni he leído en ninguna parte en la página de inmigración que se haya llegado al cupo. Hay mucha especulación en relación al cupo. La gente dice que han aplicado 100.000 y eran 24.000. Sí, yo realmente, por alguna razón, no me suena a que haya 100.000 aplicantes ya. Realmente hay mucha gente interesada, pero también hay mucha gente que no ha podido encontrar el sponsor, no ha calificado, no ha puesto bien la información y se lo han rechazado. O sea, hay todas las historias que voy a decir por haber. Sí. Y además hay que destacar, Yesenia, que si en todo caso se llega a la cifra estimada o que había colocado el gobierno, pues se daría a conocer, ¿no? Me imagino que es el propio gobierno. Se daría a conocer, porque es exactamente lo mismo que ocurre con las visas que tienen un cupo anual. Por ejemplo, las visas H1. Esas visas tienen un cupo anual y apenas ellos llegan al cupo, al límite, ellos lo anuncian en la página de inmigración. Y vamos a estar claros. O sea, vamos un poco más allá de verlo desde el lado del aplicante. Y a inmigración no le conviene que la gente siga aplicando para algo que está cerrado porque les están colapsando el sistema sin sentido. O llamando a inmigración sin sentido. Ellos son los primeros que yo considero que cuando esté cerrado van a anunciar que está cerrado. Claro. Y seguramente no habrá acceso tampoco a la página. Definitivamente. Definitivamente. Exactamente. Ahora, ¿qué pueden hacer esas personas que están esperando un correo, una información al respecto? Seguir esperando y ese año. A mí me parece que honestamente no queda más que seguir esperando. La página de inmigración tiene una parte donde dice que uno puede hacer como una pregunta sobre su caso si consideras que está fuera del tiempo de procesamiento normal. Sin embargo, he sabido de algunas personas que, por ejemplo, con un mes de espera se meten en la página para hacer la pregunta y dice su caso está bajo el tiempo de procesamiento normal. Yo diría que tal vez las personas y es solamente una sugerencia a las personas que están esperando ya, por ejemplo, tres meses puedan hacerlo para ver si todavía les sale ese mensaje o si no les sale. Si no les sale y pueden llevar completa la pregunta, al final le van a entregar como un número de confirmación y les va a llegar un correo electrónico como con un código y más o menos inmigración. La inmigración se demora siempre como una semana o una semana y media realmente lo revisa un oficial de inmigración y te responde. Puede ser que te diga mira, estamos trabajando en su caso disculpe la demora conforme puede decir bueno, nosotros le pedimos esto y eso no se recibió le doy tantos días para que me lo envíe. Puede pasar cualquier cosa. Sí, por cierto que aquí una persona comenta que aplicó en octubre que llamó a Iusis y allí le dijeron según lo que informa esta persona que no reaplicar. Ok, claro, si la aplicación está pendiente y no hay nada, no hay un cambio de ningún tipo en la aplicación, tu sponsor es el mismo, tú sigues teniendo los mismos números de documentos, no hay nada raro, no reapliques porque lo que vas a hacer entonces es demorar la primera. Si hay algún cambio, reaplica porque si hay algún cambio cuando te aprueben esa ya no te va a servir porque cambiaste el sponsor o no tienes los documentos. He escuchado recomendaciones añadir estados de cuenta, por ejemplo, esta persona comenta esto que lleva esperando desde el 4 de noviembre y que escuchó recomendaciones añadir estados de cuenta de noviembre y diciembre. ¿Esto es factible o pregunta él? Puede ser, sí, si te lo permite la página en línea, tu cuenta de USCIS puedes perfectamente agregarlo, como para que lo tengas actualizado. Bueno, aquí preguntan Yesenia acerca de los ajustes de las tarifas. Sí, sí, eso es un tema importante y es algo que las personas deben de tomar en cuenta, no es el caso de las personas que tienen paro lo están aplicando porque el paro es gratuito, al igual que los asilos políticos son gratuitos. Pero las personas que están pensando, por ejemplo, en aplicar el permiso de trabajo o algún tipo de visa o a la residencia ya y no lo han hecho porque lo han venido posponiendo, pero ya pueden hacerlo, háganlo ahora, si van a hacer una petición familiar, háganlo ahora porque el aumento de la tarifa, si no recuerdo mal la fecha, creo que viene más o menos como para el mes de junio, algo así, y están casi al doble. Es decir, hay tarifas que aumentaron el 170%, hay otras que quedaron iguales, hay otras que aumentaron el 40%, entonces, si hoy estás pagando por un ajuste de estatus, $1,225, y tienes una carga familiar de cuatro personas, estamos hablando de casi $5,000, pero si te esperas hasta junio se te va a subir a casi $10,000 los aranceles de inmigración, entonces, si ya puedes hacerlo o puedes calcular para hacer tu petición de inmigración antes de que aumenten las tarifas, te lo recomiendo, ya está incluso publicado cuál va a ser la diferencia, por ahora fue como una sugerencia de inmigración, pero creo que ya es firme. Incluso, por ejemplo, para, o sea, todo tipo de trámites van a sufrir. Todos van a subir. Realmente, hacía mucho rato que no subían, para decirte la verdad, yo creo que tenían tres o cuatro años que no subían, hubo inflación, COVID, de todo, y las tarifas estaban iguales, entonces, a mí me había extrañado mucho que no las habían aumentado, porque, bueno, todo ha aumentado y creo que inmigración vive en gran parte de eso, ¿no? Ellos tienen una porción federal, pero en gran parte viven de las tarifas que pagamos todos. ¿Te consultan que si ya el boletín de visas salió con lo del ajuste de estatus? Ya el boletín de visas salió, el de enero salió, todavía el ajuste de estatus continúa congelado para las visas de interés nacional y les aclaro, es el ajuste de estatus, no la aplicación de la visa. Todos los días saben, de aquí a la oficina aplicaciones de visa que esté cerrado para el mes de febrero. ¿se espera que para el mes de febrero pueda abrir? Es muy posible que abra. Como les dice el año fiscal, balancean los números para hacerlo más uniforme, ven dónde hay más aplicaciones, distribuyen y vuelven a abrir. Bueno, te consultan que si sabes a cuánto aumentó la visa EB2. La visa EB2 no aumentó. Realmente, lo que puede haber aumentado y no tengo aquí conmigo la tabla porque tendría que abrir la computadora y sentarme a mirarla, es el arancel de la I-140. Y ese año te consultan qué pasa con la I-160, no, I-601. No entiendo qué pasa con la I-601. O sea, esta persona dice el perdón I-601 porque subieron tanto los meses. ¿Volverán a bajar? No sé de quién me habla. Ah, ya, esos son los, ya, ese es el perdón por estar ilegal o entrar ilegal del país. No sé por qué subieron tanto, yo creo que, bueno, se llenaron demasiado de aplicaciones o le bajaron la cantidad de oficiales que tenían adjudicándolos y los pasaron para otro lado. O sea, pueden pasar diferentes cosas. A veces, sí, inmigración baja los tiempos, pero yo les recomiendo algo. Los tiempos que están publicados en la página de inmigración no son 100% correctos. porque yo tengo casos, por ejemplo, casualmente hace un par de días hablé con un cliente y me dice, es que me metí en la página de inmigración y la página de inmigración dice que una, las visas, por ejemplo, de la I-140 se están demorando de 2.6 años. Eso es completamente falso. Yo no tengo ningún caso de 2.6 años esperando ni de B1 ni de B2. O sea, nunca lo he tenido. Ni siquiera en los peores momentos, los más lentos de inmigración, los tiempos actuales son de 5 meses 7 meses, 8 meses. Entonces, a veces no sé cuál es el parámetro que muchas veces utiliza inmigración para poner esas fechas tan lejos. Entonces, esos tiempos que están viendo ahí no necesariamente son muy precisos. Son bastante variables. ¿Es cierto que eliminaron la entrevista para aplicar a la visa? Para aplicar a la visa, me imagino EB1 o EB2 o de turista. Si es la visa de turista, tengo entendido que las visas de turista, si vas a aplicar por primera vez, sí o sí tienes que ir. ¿Ok? Hay ciertos países donde creo que hay personas, yo no soy especialista en visas de turismo, pero hay ciertas personas ya de cierta edad que si van a hacer una renovación no necesitan la entrevista. Si está hablando la persona de una EB1 o una EB2 o una EB3, esas visas no requieren entrevista, nunca históricamente la han requerido. lo que a veces a discreción del oficial de inmigración requiere entrevista es la residencia y es para preguntas de seguridad. Realmente no son preguntas que tienen que ver directamente con la aplicación de la visa. Ahora, por ejemplo, en este caso, hace ya unos cuantos años yo apliqué la visa EB1 y me hicieron una entrevista en la embajada. Claro, claro, pero esa es la entrevista de residencia. Ya tú tenías la EB1 aprobada. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Ahí te llevas todos tus documentos personales, que seguramente fuiste con tu esposa, tus niños. Correcto. Así fue. Pero para adjudicar la visa, para aprobártela, no te hacen entrevista. Ok, comprendo, comprendo. Consulta, en enero tengo un año que coloqué las huellas para el TPS y nada que llegue a la aprobación. En los TPS, mira, no es con gente, incluso tengo clientes esperando, no desde enero, desde antes de enero para el TPS. Entonces, ahí sí toca, toca esperar, o sea, si estás dentro de los parámetros, sencillamente no es un tema más de esperar un poquito y que lo manden tu aprobación, o si están pidiendo algún tipo de información adicional y ya, pero eso no me preocupa tanto. Me parece pertinente. ¿Afectaría la reanudación de las relaciones económicas entre Estados Unidos y Venezuela, todo este proceso de parol? Mira, el tema económico con Venezuela no tiene nada que ver realmente con el tema migratorio. El tema económico con Venezuela, como yo siempre he pensado y, ojo, no quiero levantar ningún tipo de polvo extraño aquí en este live, ¿no? O sea, sencillamente para dar mi opinión, yo creo que los más afectados cuando hay un bloqueo económico con cualquier país, o sea, con Colombia, Venezuela, Cuba, Ecuador, el país que sea, son los ciudadanos de ese país. Porque los gobiernos continúan siendo los gobiernos. Esa es la realidad. Los gobiernos, los gobernantes continúan su forma de vivir, continúan sus trabajos, continúan la forma de hacer el dinero que tienen que hacer, pero los que se afectan realmente con un bloqueo económico es el ciudadano de día a día que tiene que ir al supermercado y tal vez no consigue una cantidad de cosas porque hay un bloqueo de importación y exportación, porque hay un bloqueo económico. Esas son las personas que más se afectan. Yo nunca he sido partidaria de los bloqueos económicos radicales porque, como yo siempre digo, por ejemplo, si el día de hoy Estados Unidos tiene un bloqueo con Rusia, los más afectados son los ciudadanos rusos, no el presidente de Rusia. Y al igual nosotros, si nosotros recibimos algo de Rusia y existe un bloqueo, los más afectados vamos a ser nosotros, no probablemente el presidente Biden. ¿no? Entonces, en el tema migratorio realmente yo no veo que se afecte en lo absoluto. O sea, el tema migratorio sigue siendo el tema migratorio. En la situación adentro, en Venezuela, con una siendo la situación interna, hay un tema ahorita con la embajada y con la remoción de Guaidó que, bueno, la cual no conozco mucho. Efectivamente, a pesar de ello, pues continúa, lo decía el gobierno de Estados Unidos ayer, reconociendo esa asamblea, este o no Guaidó al, digamos, al mando de ella, reconocía la asamblea, decía que no reconocía a Maduro, o sea, que todavía el tema político está allí. Exacto, sigue estando. Sigue estando. Yo creo que no se ha resuelto nada. Sí, exactamente. Incluso, me parece que continúa siendo bastante álgido con el tema de Colombia, ¿no? Por el tipo de gobierno que en lo que se está demostrando, se está mostrando un poco que está ocurriendo con Colombia y la apertura con Venezuela, yo creo que eso al final de todo le da unos mensajes claros a Estados Unidos. Bueno, volviendo a los temas migratorios, si se está comparado en Estados Unidos, ¿se puede aplicar a otra visa o la visa EB2, por ejemplo, o hay algún tipo de restricción? Depende, depende del tema del parol, porque el parol hay que mirar si está siendo considerado como una entrada autorizada al país, que yo considero que sí, es completamente argumentable ante el Departamento de Inmigración o si no es considerado. Es caso por caso, hay que mirarlo, hay que mirar cuál es el estatus del principal. Por ejemplo, hay familias que están entrando con parol y hay unos que entran con visas y otros con el parol, dependiendo, y entonces, por eso, hay que mirar, mirar el estatus de la carga familiar y tomar la decisión en relación a eso. Quiero, antes de que se nos consuma el tiempo, hablar de algo súper importante que es la carga pública. ¿Ok? La carga pública entró en vigencia ahora en diciembre. ¿Ok? Y escucha, me ha llamado mucha gente, me ha escrito muchas personas para preguntarme sobre el tema de la carga pública para las personas que aplican residencia en Estados Unidos. No se asusten, la carga pública no es la misma ley de carga pública que salió hace un par de años atrás con la administración pasada, que era mucho más rigurosa, bastante restrictiva por parte del gobierno diciendo de que, bueno, tenías que tener un crédito prácticamente bueno, no podías tener ningún tipo de ayudas, etcétera, etcétera. No es así, realmente, incluso para las personas que están aplicando asilo o tienen asilo, para las personas que tienen TPS, para las personas que tienen VAWA, a esas personas ni siquiera les aplica esta ley. Y para las personas que no están bajo esos parámetros, ni de asilo, ni de TPS, ni de VAWA, realmente la carga pública lo único que está tratando de determinar es si tú eres una persona que estás viviendo aquí en el país y eres un dependiente directo del gobierno, de beneficios gubernamentales, como beneficios en efectivo porque te fuiste al seguro social y dijiste que no tienes nada de dinero y no puedes vivir y necesitas que te manden un cheque. Ahora, eso es un poco contraproducente, ¿ok? Porque generalmente la persona que pide algún tipo de ayuda es una persona que está en un proceso de asilo o un asilo aprobado y eso no califica para ser parte de esta ley de carga pública. Así no tiene nada que preocuparse. Realmente, para mí, no fue más que algo que se agregó a la forma I-485 de residencia donde si tú no aplicas a eso, no aplicas. Si no estás dentro de los parámetros, sencillamente no tienes de nada que preocuparte de que tengas Medicare, que tengas Obamacare, el seguro subsidiado por el gobierno, eso no te afecta en nada. Si los niños están en el colegio, si los niños reciben el colegio público, si los niños reciben el almuerzo y el desayuno en el colegio, nada de eso te va a afectar. Si consultan ayuda estudiantil, ¿cuenta como carga pública? No, eso no es una carga pública. Créanme que es bastante restringido. No se alarmen porque hay muchas personas preocupadas y dicen, bueno, pero es que yo entonces ahora no voy a poder aplicar a la residencia. No es su caso. Créanme que no es su caso. En la página de inmigración, incluso, están quienes nos aplican y cuáles son los beneficios de gobierno que son considerados una carga pública. La mayoría de las personas que están en el país con asilo o con TPS ni siquiera califican para tener esas ayudas públicas del gobierno porque no tienen un estatus migratorio firme como una residencia de una ciudadanía. Eso realmente me parece que no hay que alarmarse más de lo necesario. Bueno, de eso te preguntan ahora. ¿Puedo tomar un seguro médico? Estoy en proceso de una EB2. Total. ¿Puedes ser Obamacare? ¿Sería carga pública? No, no es carga. No es carga pública. Así que no se preocupen. Lo que pasa es que a veces hay información que no está como bien digerible. No es fácil de digerir. Por eso es que hay mucha preocupación. No, y a veces se me ocurre algo muy particular y es que por lo general uno, no sé, en la mañana o en la noche se acuesta y ve la televisión, ve las noticias, entonces ponen cosas como ahora los inmigrantes no podrán aplicar a la residencia permanente por la ley de carga pública. entonces uno de inmediato piensa que es para uno y que uno ya no puede aplicar. Realmente no tiene nada que ver con eso. Es cuestión de buscar un poquito de información, irse a la fuente como tal y verificar qué es lo que a ti te afecta y qué es lo que no te afecta. ¿Los bonos alimenticios cuentan como carga pública? No, lo que lo que cuenta como carga pública son ayudas, sobre todo ayudas cash del gobierno, ok, como te digo, hay por ejemplo, hay personas que aplican para, por ejemplo, no sé, dicen, estoy deshabilitado, no puedo trabajar y yo necesito que el gobierno me mantenga, ok, mandame un cheque mensual a mi casa y págame el apartamento donde vivo. Ese tipo de cosas es como es un poquito extremo incluso, lo pensaría yo, este, yo les invito a que vayan a la página de USAIS, ahí ponen carga pública como tal y les va a aparecer, hacen clic, ahí está el link en español y lo leen exactamente qué es lo que es y lo que no es y aparte la mayoría, por ejemplo, las personas que están fuera del país tienen cero que preocuparse porque esas personas no tienen nada que ver aquí con ningún tipo de beneficio gubernamental y las personas que están adentro del país, la verdad, la mayoría tiene un asilo político, la mayoría tiene un TPS o la mayoría ni siquiera tiene ningún tipo porque tengo que reconocer que hay muchas personas que viven aquí que incluso pudieran optar a tener ciertas ayudas del gobierno por ser inmigrantes para un humanitario lo que sea y no las usan justamente porque no saben si esto les puede afectar o no. Yesenia, permíteme hacer tres preguntas más para ir cerrando ya nuestra transmisión del día de hoy por aquí voy a agarrar esta que dice alguien vuelvo a preguntar envíe mi caso por correo a Texas no he recibido nada de parte de ellos ¿qué puedo hacer? eso fue en julio desde julio ¿su caso de qué? bueno, me imagino que lo habrá comentado antes por eso dice vuelvo a preguntar me imagino que en su caso como tal ¿qué puede hacer? no sé si es un caso de asilo político porque bueno hay unos casos de asilo dependiendo de dónde la persona viva que se envían a Texas yo escuché que los asilos políticos los recibos del asilo político están muy demorados pero bastante demorados entonces pero de julio es como bastante porque estamos hablando ya de que seis meses más o menos es bastante yo te sugeriría mandar una carta a la oficina de asilos que te corresponda o hablar con el abogado que te hizo el caso para que el abogado vaya en migración o haga una llamada por teléfono y verifique asegúrate también que la dirección estaba correcta y que cuando cuando que lo hayas enviado con verificación de entrega ok para que tengas la confirmación y por ninguna razón te vayas a quedar por fuera entré con visa de turista luego apliqué una EB2 si me aprueban a mí solo me puedo traer a mi esposa e hijos que están en Venezuela la EB2 que es la visa de interés nacional te incluye los familiares inmediatos si estás casado te incluye a tu esposa y si los niños tienen menos de 21 años también los incluyen lo que tienes que asegurarte es que cuando aplicaste a la EB2 los hayas incluido en tu forma y 140 no los hayas dejado por fuera para que cuando llegue tu aprobación ya inmigración tenga información de ellos y se te haga mucho más fácil abrir el proceso consular ¿cuánto puede tardar en llegar el permiso de trabajo una vez que uno lo solicita teniendo el parol humanitario? Mira he visto los permisos de trabajo salir bastante rápido sobre todos los últimos que se han aplicado los últimos tres o cuatro meses hay unos viejos antes de tres o cuatro meses que están como digo yo perdidos en el otro mundo los últimos tres o cuatro meses tengo permiso de trabajo hasta en 30 días aprobados entonces es cuestión nada más que lo mandes y le hagas el seguimiento aquí te voy a preguntar acerca de los aranceles de la EB2 que si aumentaron tú decías que no creo que si aumentaron los de la I-140 que es la forma recuerden que la EB2 no tiene un arancel lo que tiene un arancel es la forma I-140 que se usa para varios tipos de visa incluyendo la EB2 Yeseña bueno por habernos permitido conversar el año contigo y reactivar como tal lo que tenemos todos los miércoles esta conversación que tenemos todos los miércoles igualmente cualquier duda consulta directa háganlo con Yeseña su cuenta de Instagram es arroba Yeseña Yacona y la tienen arroba Yeseña Yacona y pueden contratarla también vía telefónica las citas son a través del 786 366 2632 no me olvide ¿verdad? ¿está bien? 786 366 2632 el número telefónico de la doctora Yeseña Yacona gracias 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 y por supuesto ella tratará de responderles gracias gracias a todos chao chao suerte feliz 2023 un grado chau chau